Bueno, este operativo empezó a fines del 2015, es un convenio firmado con la Secretaría de Energía, el municipio de Allen y YPF, que son los que nos promueven el gas. Es un operativo que se hace durante todo el año, por ahí en verano es más esporádico y en invierno, obviamente, semanalmente. Estamos ayudando alrededor de 345 familias, que consiste en dar una garrafa por familia. ¿Cada cuánto entregan las garrafas? Es una vez por semana, durante el invierno. ¿Cómo hicieron el relevamiento para saber a qué familias entregarles? Y el relevamiento lo hicimos, obviamente, mucho antes, lo hicimos con ayuda del municipio y, bueno, fuimos casa por casa para conocer también las necesidades de cada gente y, bueno, eso permitir tener también un contacto con ellos y que cualquier dificultad que tengan también nos puedan transmitir eso y nosotros poder ayudarlos también. No solamente con la garrafa, sino por ahí con otras cosas. ¿Cuáles son los barrios de Allen en que están trabajando? Es el, bueno, el Sauce, que es el que estamos ahora, Costa Este, Calle Ciega y Costa Blanco.